¡Suscríbete! 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 no te cambiaré o no te caminas que no te estás o no te bajaré el sol o no te diré en el mar y eso va a decir venga para mí y eso va a decir venga para mí tu corazón tu corazón se me ocurre en el águacito que siento me venía así a la prisión tu corazón tu corazón se me ocurre en mi vida desventido y ha despegado a este corazón se me ocurre en el águacito que no se me ocurre en el águacito que no se me ocurre en mi vida tenga que ser se me ocurre en el águacito que no se me ocurre en mi vida por ti nada me ocurre en el águacito que no se me ocurre en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!